Música Inició en el mundo de la música desde el año 2000. Es conocido como el hijo de Venezuela. Rodolfo Cuicas nos cuenta su historia. Un saludo para toda mi gente de Yaritavo. Bueno, por acá les saluda su amigo Rodolfo Cuicas. Un cultor encantante de acá, de este municipio, municipio Peña. Gracias al veterinario de Yaritavoño por esta oportunidad que me da, que me brinda. Rodolfo Cuicas nace un 3 de octubre del año 1977. Hijo de Dilia Mercedes Palma y de Rómulo Cuicas. Soy el menor de todos mis hermanos. Agradecido por mi familia, por mi esposa, toda la gente que siempre me acompaña en mi vida. Rodolfo Cuicas nace en la música llanera hace ya 20 años. De la mano del criollito de su mayalaya hombre que, bueno, ya no nos acompaña físicamente, pero está en mis corazones, este pentagrama venezolano. Fue una persona que creyó en Rodolfo Cuicas, lo apoyó. De igual manera, Nilsson Sibira, el sociobariqueño, que fue uno que siempre me apoyaron en esta carrera. Rodolfo Cuicas cuenta con tres producciones discográficas. La primera fue en el 2002, que fue un acople, donde lo hicimos entre Nilsson Sibira, Blaymi Burgo de Barquisimeto y mi persona. Ahí está un tema donde hablo de Yaitagua. Soy un hijo de esta tierra. Muchos lo conocen. Voy a hacerle un pedacito de esta canción. Y dice así. Soy un hijo de esta tierra, yaracuyano nativo, de esta tierra fecundable, óptima para el cultivo, en sembrar caña de azúcar para el consumo masivo, porque Yaritagua endulza al que esta tierra ha venido. Si se va, regresa pronto, porque aquí es bien recibido y por ser... Y dice soy un hijo de esta tierra, un tema que ha sonado bastante, gracias al apoyo de los medios y también de los artistas, los cultores que han dado mucho a conocer este tema. También está extraño en tu pasión, de José Daniel Romero, otro yaritagüeno. Bueno, Rodolfo Cuicas también produce un programa de radio independiente, Joroco, Pasaje y Despecho. Sé que mucha gente de Yaritagua han escuchado ese programa. Ahorita está pausado. Estamos pausados, pero con proyectos más adelante para continuar. De igual manera, estamos trabajando para una nueva producción discográfica. Viene Rodolfo Cuicas nuevamente a los escenarios, viene otra vez a la radio y en la animación. Y a deleitar con sus canciones a todo el público de Venezuela. Hoy en día cuento con una nueva producción discográfica, Mi Regreso, donde incluyo 10 temas de diferentes autores, de la talla de Golfeo Abarca, José Gregorio Quendo, Johnny González, Nilsson Sibira, pero es mi persona. Esperando contar con su apoyo, de igual manera, Ventanal, Yaritagüeno. ¡Suscríbete al canal!